Si me tuvieses que describir un punto de lo que más te preocupa del DNU, ¿qué es? Todo, todo lo que vienen haciendo, principalmente la inconstitucionalidad del DNU, la espalda que le dan al Congreso y obviamente todo lo que sea en contra de los trabajadores. Y me parece que hay muchos trabajadores que le han votado que no esperaban esta reacción. O sea, todo lo que dijo, mintió en algunas cosas no, pero que iba a vasallar los derechos de los trabajadores en tan poco tiempo de mandato, me parece que es una premonición de lo que va a venir en poco tiempo. Yo pensé que el estallido social iba a ser en marzo, pero creo que se va a adelantar. Es decir, cómo va a soportar la gente los tarifazos, cómo va a transportar, va a soportar la gente la transferencia de ingresos, de sus ingresos, hacia las empresas que más han ganado, como las petroleras, como la de la energía, como la de la alimentación. Es decir, es sostenible. Estábamos mal y hoy vamos a estar peor, mucho peor. ¿Cómo los afecta a ustedes directamente la industria? En realidad, a nosotros nos va a afectar si vuelven atrás el impuesto a las ganancias, el derecho a huelga, que no vamos a poder ser más huelga. Y nosotros somos la herramienta fundamental para todos los trabajadores de la huelga y nosotros la hemos sabido utilizar estos últimos años. Hicimos 25 días de huelga en el 2015, 22 días de huelga en el 2020, y eso dio fruto a que nosotros hoy tengamos un salario acorde a la necesidad de que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 de la Constitución. Es absurdo que hoy un trabajador no pueda ganar para tener una vivienda digna, para tener una alimentación adecuada, para tener salud, para tener educación, para tener esparcimiento, vestimenta, vacaciones, transporte. Es inconcebible, ¿me entendés? No puede ser que un trabajador sea pobre. Y eso es lo que hay que desmitificar. Los trabajadores no tienen que ser pobres. ¿Cómo te cae a vos que se hayan eliminado subsidios, por ejemplo, para el consumo diario de la gente, la luz, el gas, pero no se hayan derogado los subsidios, por ejemplo, para las grandes, petroleras, la extracción de gas? Porque evidentemente el compromiso no es con la sociedad, ni con el pueblo argentino, sino con las grandes empresas, que lo bancan. Si por eso ellos festejan con champán y nosotros ni siquiera agua tenemos. Gracias. Un abrazo a ustedes.